Me olvidé de lo corta que es la vida y ahora estoy condenado a vivir en soledad Ya caí en la trampa de la mentira porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar Y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma y no para de dar guerra al corazón Me cansé de los ídolos quemados porque ya no hay discurso que me pueda elevar Todos corren sin saber a ningún lado y aunque viven engañados siempre van a conformarse Con promesas nunca cumplidas que nadie me diga qué hacer con mi vida Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma y no para de dar guerra al corazón Gracias a Dios que me quema el alma y no para de dar guerra al corazón Sabes que todo es prestado en esta vida y lo poco que me queda todo lo voy a jugar Y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma y no para de dar guerra al corazón No hay pecado o culpa en mi religión y no para de dar guerra al corazón Gracias a Dios!